Hola, hoy día vamos a ver cómo optimizar el área gráfica de la aplicación ChemDraw, que es parte de la suite ChemOffice. Ocurre que cuando uno quiere dibujar una molécula orgánica, uno de los problemas es que el tamaño de página viene preconfigurado por defecto, y es bastante pequeño. No podemos colocar una gran biblioteca de moléculas en el área gráfica. Además, por otra parte, cuando uno dibuja, las estructuras se cargan muchas veces con un formato ya por defecto, que no es el más apropiado o el más agradable visualmente. Entonces, para poder solucionar este problema, vamos a ir a File, Document Settings, y acá vamos a cambiar en la primera opción a Poster. Poster nos permite ahora alterar el tamaño de la página, y aquí podemos colocar el valor que queramos. Contra más grande, mejor para cargar más moléculas, entonces, por ejemplo, podríamos colocar 100 por 100. Nos quedaría una tremenda planilla, ok. Nos pregunta si queremos modificar las moléculas, voy a colocar que sí, no pasa nada. Y ahora tenemos una planilla gigantesca, tanto en largo como en ancho, para poder dibujar todas las bases de datos que queramos de moléculas orgánicas. Luego, ¿qué pasa con estas estructuras? ¿Cómo hacemos para que las estructuras también queden en un formato agradable? Bueno, tenemos que cargar un formato predefinido por defecto. Vamos a ir a Object, Apply, Object Settings, y aquí tenemos la primera opción, que no está marcada, que dice ACS Document 1996. Este es un formato de la ACS, o sea, de un tipo de publicaciones científicas de la American Chemical Society, que optimiza bastante bien los enlaces, los deja predefinidos, así también el tamaño atómico. Entonces, para que se active eso, vamos a seleccionar todo con Control A, Control A, quedó todo seleccionado. Vamos ahora a Object, Object Settings. Acá, Apply, Object Settings From. Ahora sí tenemos activado ACS, clic. Dejarlo por defecto, sí. Y ahí podemos ver que ahora se ha optimizado todo. Esta primera molécula que estaba un poco deformada, volvió ahora a una escala bastante buena, buen tamaño atómico, los enlaces se ven bien, claros, nítidos, así que ese formato es bastante bueno. Si uno quisiera aplicar otro formato, aquí hay varios más que pueden probar, así que alguno, no es cierto, es de su preferencia, pero el primero, por lo general, es uno de los más empleados. Por ejemplo, si dibujamos una nueva molécula, vemos que inmediatamente carga, con el formato predefinido de la ACS, no nos genera una estructura deformada, anómala. Si dibujamos los héteroátomos, también podemos ver que quedan todos armónicos. De esa manera, entonces, podemos presentar mejor el dibujo de nuestras moléculas y también optimizar la planilla para dibujar la mayor cantidad posible. No tiene opción, GameOffice, de poder generar una página después de otra, como lo hace, por ejemplo, Word, donde vamos creando página tras página. Aquí tenemos que acostumbrarnos a trabajar en esta planilla grande, gigante. Si nosotros activamos acá una nueva página, aquí arriba a la izquierda, lo que ocurre es que se abre otro archivo, GameDraw, donde también podemos dibujar, pero no es una página a continuación de la otra. Por ejemplo, si dibujamos una pequeña molécula, esta molécula está ahora en otro documento que lo vamos a tener que guardar con otro nombre. Y si ustedes lo minimizan aquí arriba a la derecha, vemos que hay dos documentos abiertos, el que ya estábamos trabajando y el nuevo que hemos creado. Pero no son páginas consecutivas. Lamentablemente no tenemos esa opción. Tenemos, sí, esta opción de generar esta mega página en la opción de póster. Espero que les sea de utilidad y puedan de esta manera dibujar mejor las moléculas para sus informes.